en contacto con Tengo el gusto de hacer contacto con el director de servicios municipales del ayuntamiento de Jalapa, Julio César Ornelas Fernández, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes, a tus órdenes. Bueno, pero durante este periodo de Semana Santa hay preocupación por parte de algunos habitantes de Jalapa si se va o no a suspender el servicio de recolección de basura. Ahora, platícanos, ¿tiene programado algún programa especial de recolección de basura en las colonias? Mira, nada más comentarte que el único día feriado, porque la mayoría es personal de base, es el día viernes. De ahí continuaremos con los programas que se han mantenido permanentes con la recolección en forma normal. Digo, el único día que se suspende el servicio sería el día viernes y únicamente tendríamos una guardia para aquellos lugares que no tomen en cuenta esta convocatoria de que les pedimos que el día viernes no saquen los desechos orgánicos e inorgánicos. Muy bien, preguntarte también, ¿los demás áreas del ayuntamiento, sobre todo limpia pública, lo que tiene que ver con alumbrado público, trabajarán de manera normal? Si hay algún reporte que atender, ¿se podrá hacer de manera normal a los teléfonos de ustedes? Sí, mantendrán su ritmo de trabajo normal. Comentarte que en general todos los servicios, el único día de asueto por ser personal de base que tienen el día sindicalmente es el día viernes. Únicamente mantenemos en el caso de alumbrado, parques y jardines, la subdirección de salud, guardias, para cualquier urgencia estaremos laborando normalmente en las oficinas, aunque operativamente es un poquito limitados por el personal. Esto sería para el viernes. Esto lo cubrirían con personal que tienen ustedes considerado no de base, sino con personal de confianza, ¿no? Así es, este estará cubierto con personal de confianza, con personal de contrato y estaremos laborando directamente ahí en las oficinas y cualquier atención tienen los teléfonos, con todo gusto los podemos atender. ¿Podrías repetirle al auditorio los teléfonos de la dirección de servicios municipales para reportar cualquier tipo de anomalía durante estos días? Con todo gusto los teléfonos los compartimos con alumbrado público, es 813-9190 y 813-6232. Estamos ahí para servirle. Te agradezco, Julio César Ornelas Fernández, por tomar el teléfono y platicar con el auditorio de En Contacto sobre las actividades que desarrollará el Ayuntamiento de Jalapa durante este periodo de Semana Santa. Gracias. Gracias a sus órdenes. Buena tarde. Bueno, ahí está, van a trabajar de manera normal. Solo el viernes, tome precaución, no saque la basura, resérvela.